¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al blog pospartido. Huesca Cero Sporting Cero, reparto de puntos, simple. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que veis los pospartido, a los que dejáis like, comentáis y también daros la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que estáis llegando en estos últimos días. La verdad que, evidentemente, con todo el contenido que estoy subiendo del Mundial, que por si no lo sabéis, estamos dando caña en Twitter, estamos dando caña en Instagram, en TikTok y aquí también en YouTube, con vídeos diarios. Además, también, ayer en Twitch, estuvimos reaccionando al partido y habrá más directos, así que os invito a que me sigáis en las diferentes redes sociales y en el otro canal, en el de Twitch, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hablar un poco del partido, que tampoco hay mucho que hablar porque fue una mierda, pero ya lo que hay. Problemas ya antes de empezar el partido. Virus estomacal, según leí en las noticias, hubo varios jugadores que estaban jodidos, entiendo que comerían algo, beberían algo y ven lo que ven siendo por la pata abajo y no podían estar disponibles al 100% para jugar. No sé si fue el caso de Mariño, pero lo que sí que vimos ayer fue a Pichu Cuellar titular. También volvió Guillermo Sosa al lateral derecho, salimos con el resto de la defensa. Kalinsua y Cote. Zarfino y Rivera que lleven jugando de seguido no sé cuántos partidos. La verdad es que están haciendo un esfuerzo más todóntico. Derecho a Otero, izquierda a Hitorín Canelas y arriba a la doble C, Campuzano Cristo. Bueno, una alineación que volvemos a lo mismo. Seguimos teniendo muchos lesionados, Gragera sigue lesionado. Pedro ayer entró un poco en la segunda parte. Seguimos sin Johnny. Bueno, evidentemente, Pitu Abelardo está haciendo lo que puede con lo que tiene. Tampoco hay que podamos pedir Pérez Alolmo. Pero ya lo que hay, ¿no? O sea, Pitu está cogiendo todo lo que tiene y está haciendo malabares. Está haciendo como un puzzle para encajar todas las piezas y que de ahí salga un equipo. Sí que es verdad que llevamos así ya unas cuantas semanas que hay una putada muy gorda. Porque, literal, estamos haciendo malabares. Estamos haciendo auténticos jeroglíficos para intentar desentrañar toda esta red. Pero es que, en serio, es que ya una cosa impresionante. Yo no entiendo qué cojones pasa este año que parecía que teníamos un medio del campo súper completo, con muchos variables, tal, tal, tal. De repente, aquí solo dan Zarfino y Rivera. Que vuelvo a insistir, que para mí dan como aviones. No sé hasta dónde aguantarán, pero ojalá aguanten mucho más porque si no esto va a pintar feo de verdad. El partido, de verdad, muy aburrido. En cuanto a ocasiones tuvimos con cuentagotes. Yo recuerdo un tiro desde fuera del área de Héctor García con la zurda que salió al medio. Bueno, nada, es que en verdad, ocasiones, ocasiones, no recuerdo. Una de Yuca que metieron un pase que se iba solo y tiróse allí. Yo no sé para qué cojones se tiró. Y luego del Huesca. Sí que hay verdad que tiros desde fuera del área. Alguna salida de puños del picho. Pero el partido, para mí, fue muy aburrido. Y al igual que el otro día, pues, me daba la sensación de que perdíamos dos puntos en el Molinón. En el partido que nos empataron al final, pues, ayer, pues, el puntín, yo qué sé, visto el partido, nota mal, nota mal. Punto es fuera. O sea, que si hay un empate. Otro, estamos empatando mucho. Vuelvo a insistir que el partido empatado, ya mejor que el partido perdió. Que mucha peña aquí, tira seis más a la cabeza. Otro empate, otro empate. Bueno, a lo mejor preferís perder. Yo prefiero ir sumando, aunque sea poco a poco, y luego ya en el Molinón intentar hacernos fuertes y volver a sumar de tres. Pero ahora mismo, hielo que hay, y no hay más. O sea, es que no hay más. A ver si empiezan a recuperarse gente importante, como Grajera, como Yoni, o tener más alternativas. Que Yuka vuelva a meter algún gol, no sé. En fin, que el pitú y yo, de verdad, no sé, tampoco podemos pedir mucho más. Vuelvo a insistiros que si queréis saber cualquier tipo de opinión de lo que sucedió durante el partido, tenéis el directo en mi canal de Twitch. Vais ahí a Twitch, a Vídeos, y tenéis el directo ahí, perfecto. Tenéis dos horas y pico que hicimos de directo ayer ahí. Por si queréis ir a ver cualquier cosa, cualquier jugada, cómo reaccioné, lo que comenté, lo que sea. Del pospartido Peña, ¿qué queréis que os diga? Me alegro que haya vuelto Pedro a tres minutinos. También, bueno, pues hizo bastantes cambios rápidos. Metió, pues, yo que sé, a Yuka, quitó a Campuzano y a Cristo. Luego, bueno, también intentó mover más piezas, pero no da para más. Entró Carrillo, tuvo minutos, no lo hizo mal, pero es que, ya os digo, mires al banquillo y es que juegues tela, tener que meter muchas fiches de B, va a poder tener activos. Tal vez, volvemos un poco al inicio, lo más relevante, ya que jugó Pichu Cuellar titular, que, repito, no sé si es decisión técnica o si ye, porque Mariño estaba jodido. Pero, bueno, yo no vi que lo hiciese mal el Pichu Cuellar, portería cero, poco más. Los que estáis siguiendo la serie de Qatar, de los vídeos, de los vlogs que estamos haciendo aquí en Qatar hoy sábado, todavía no sé si podré ir al México-Argentina. Tengo ahí a pila gente intentando conseguirme entrar, es porque ye, literalmente imposible. México y Argentina son las dos aficiones que más gente trajeron aquí a Doha. Porque, por ejemplo, españoles estamos cuatro, franceses yo no vi ninguno, portugueses no vi ninguno. A ver, quitando estos que son fake, ¿vale? Quitando estos que van disfrazados, que dicen, ¡Ah, sí, España, España! ¡Viva Paco Bullo! ¡Viva Fernando Hierro! ¡Ah, Raúl González! Quitando esos, esos no cuenten, pero de lo que ye, gente que haya venido de allí aquí a animar o a intentar estar en los partidos, ya os digo que pocos. Los de México y de Argentina, que están completamente locos, vais a tener que también subir hoy un vídeo, del banderazo, que ya es donde se junten todos para hacer masa y motivarse y calentarse antes del partido. Hicieron, van a hacer doble banderazo contra México, hicieron uno ayer, que ya el vídeo que yo grabé, y hacen otro hoy, antes del partido, que bueno, pues eso va a ser un partido de locos. Yo, de verdad, me encantaría poder estar ahí, poder bloguearoslo, poder enseñaroslo, pero aún no lo sé si podrá ser. En el peor de los casos, si no fuese a ese partido, voy al Francia-Dinamarca, vamos a ver a los gabachos, a ver si, pues oye, los daneses ya os meten un poco mano y los jodemos, pero bien. Y nada más, que muchísimas gracias al apoyo, también a toda la peña que llega, a todos los que en Instagram, muchísima gente nueva, en TikTok, y la verdad que los canales están creciendo muy bien, estáis tirando de ello fuertemente, así que agradecido por eso. Y nada, que todavía nos queda por aquí, largo y tendido, un abrazo muy fuerte, y Push Sporting, desde Doha, a tope, chao.